Lo que es complicado ahora es prever el cierre del ejercicio. Estamos viviendo esta segunda oleada de contagios. De cómo se marquen las próximas semanas los derroteros, va a depender también mucho el cierre de final de año. No hay que olvidar que también afrontamos un cuatrimestre importante para Rioja, campaña de Navidad. Nos ha pasado o nos ocurre lo peor que podíamos esperar, que es la incertidumbre. Muchas veces cuando tienes acotado un problema y sabes qué dimensión tiene, es mucho más fácil afrontarlo. Aquí es un poco estar a la expectativa, tener medidas reactivas, tanto en materia, como digo, operativa como de acciones. Nosotros lo que es evidente es que vamos a hacer todo lo posible. Todas las acciones promocionales fueron redirigidas buscando la dinamización de la venta, el impacto, incluso el propio compromiso y la empatización con el público destinatario de los vinos de Rioja. Hay que esperar que los resultados al final no sean terroríficos y que realmente podamos salvar este año de la mejor manera posible.